Ya, ya, grandes potencias son quien la balanza mueven, los medios lo presentan como COVID-19, devaluación del peso que un futuro enajena, mientras la obligación es mantenerte en cuarentena, si no te mata el virus, te mueres de frustración, de no poder llevarle a la familia un plato mejor. Mi nombre es Karen Ariadna Miranda Hernández. Meses atrás, todo era normal. Nunca imaginé que llegar a abrazar a una persona sería hasta cierto punto peligroso. Todas estas noticias pasan a diario en televisión, radio, pero usualmente las veo en internet. Para la economía local, en Chicago, de China, una metrópola sedilitaria, el país con más fallecidos, 10.779, según el último reporte, también los contagios continúan en baja por tercer día consecutivo. Marruecos comunicaba hasta tarde el cierre de los aeropuertos y puertos, evitando así cualquier trasiego de pasajeros que puedan llegar hasta el vecino país desde cualquier pueblo. Al principio solo se escuchaban noticias de lo que sucedía lejos de nuestro país. Después de un tiempo comenzó la cuarentena. Algunos lugares se paralizaron, otros no. Es muy difícil que México se paralice como sucede en otros países, pues gran parte de la población mexicana vive al día. El día de hoy pues estamos enfrentando una situación en la que estamos aislados, estamos en cuarentena, estamos descansando un poco el nivel de contagio de esta enfermedad que ha surgido en pleno 2020 llamado COVID-19, mejor conocido como coronavirus, mi nombre es Miguel Ángel de Gante Enríquez, actualmente me desempeño como vendedor, repartidor de productos de las botanas sabritas. ...de lo que presentará esta enfermedad. ¿A qué se refiere? Pues que es un hecho que el 70% de la población aproximadamente estará infectado, pero no todos se van a enfermar. Todo comenzó a finales del mes de enero. Hasta el momento en México no le prestábamos la atención y el mundo todavía no imaginaba la magnitud de lo que iba a ser el coronavirus en la actualidad. En México nos afectó hasta el mes de marzo. Lamentablemente yo tengo que seguir trabajando porque en mi empresa no nos van a dar la cuarentena, pero aún así al llegar a mi casa llego con miedo de tener esa bacteria en mi cuerpo y meterla a mi casa, a mis padres, a mi esposa o a mi hija. Todos los días salgo con miedo de mi casa al trabajo. Si estuviese en mis manos ahorita mismo me quedaría en casa. Lamentablemente tengo que seguir trabajando y yo quisiera estar en mi casa. Así la triste realidad en México. Soy Alexis López Fabián. Ha señalado que el número de casos ha ido en aumento. Retirado al personal médico mayor de 60 años de edad, hay quienes se resisten a dejar de hacer su trabajo. Las agresiones al personal de salud se repiten en todo el país. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Es difícil tratar de expresar con palabras lo que uno mismo a veces no entiende, pero creo que justamente en eso radica el poder del rap, en transmitir de una manera más humana sentimientos, vivencias, ideas propias, que conectan de vez en cuando con los demás, dejando de lado cualquier cosa, siendo el mensaje y lo que transmite lo que realmente importa. Nos victimizamos criticando mandatos renuentes, gobierno en turno es un reflejo de su gente, todos somos partes del problema, diminutos componentes dentro del sistema, señalar solo a un país, cuanta hipocresía, repartir culpas a otro nunca saldará las mías. Ahora estamos cautivos en casa, y aún así no comprendemos quién realmente es la amenaza, destrucción del hombre, correr a cuenta del mismo, malditos mil veces siempre, títeres del egoísmo, pues se ve lejana la vacuna, pero irse solidarios como sana, como cura, estamos pendientes, expectantes a la ciencia, seguo inteligentes que no tuvimos conciencia, estoy enojado y triste ante la situación, entre tanta crisis, debe de haber reflexión, tal vez como raza lo tengamos merecido, evolucionamos, pero dioses nos hemos caído. Vamos al tianguis a ver cómo es la situación, vamos a hacer el tanguis de las torres, vemos que no hay mucha gente, y vamos llegando a la avenida de las torres, donde está instalado el tianguis, y tal parece que todo está en la normalidad, y hay más gente. estamos aquí en el puesto, de calzado y juguetes, con algunas señoras que están vendiendo aquí, señoritas, y alguna de ellas trae un cubrebocas, y les vamos a hacer una pregunta, ¿qué piensa del coronavirus? Más que nada, yo creo que todos estamos indignados, ¿no? Porque pues Estados Unidos y China, pues porque tienen dinero, pero uno en México, ¿cómo le hacemos? Y para que nada más sea mentira, pues no, no es justo. Imagínese ahorita este cubrebocas, cinco pesos, el gel setenta pesos, y es un requisito que el tianguis lo pide, si no, no puedes vender, pero pues no todos lo cumplimos. Pues agradecemos mucho su, sus palabras y su tiempo. Hasta luego. Gracias. Bueno. Nada más. Lo voy a aparrar. Y vamos a comprar unas películas, para pasar a la contingencia. Unas películas. Aquí. Hoy me levanté, temprano, para hacerme un rico jugo de naranja, puesto que no mañana salí a comprar la naranja, para hacérmelo. Estaba escuchando las noticias, como la situación cada vez se pone más difícil. En otros países está muy complicada la situación. En México, en México estamos empezando en una etapa muy fea. Y bien, después me puse a hacer un poco de malabares, puesto que apenas estoy aprendiendo, y me sentí a gusto porque ya pude hacerlo. Ahora tengo que intentar de otra forma. Pero bueno, ya en la tarde salí, tenía la necesidad de salir, y fui al metro. Y las cosas en el metro son muy raras y caóticas, porque sigue habiendo demasiada gente. Pero la gente no puede parar. La gente tiene la necesidad de salir allá afuera, de ir a su día a día, puesto que tienen que comer, tienen que trabajar, tienen que llevar dinero a casa. Hombres y mujeres, ancianos, personas de tercera edad, que se ven en la necesidad de salir. Señoras, jóvenes, muchachos, niños. Hay muchas personas aún en la calle, pero no se pueden parar. Porque tienen la necesidad de comer. Entonces, ¿qué precio tiene tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? Es más importante asistir a trabajar, para que no te corran, no tengas problemas, o cuidarte, o permanecer en casa. Díganlo. Y hace algunos días que me cuesta bastante coinciliar el sueño. Me despierto en medio de la madrugada, y así como si nada, no puedo dormir. La vida es un continuo claro oscuro. Ya, el silencio. Ah, ah, otro estado de insomnio en la madrugada. Hace tiempo el día sepa no me hace nada. Todo debido a una confianza en el mundo, fracturada por gente que jamás fue real cuando aquí estaba. Ser ingenuo e inocente es pecado, donde lealtad es un término que ha expirado. Ahora son extraños, hay un día vi como hermanos, ya que ese puesto no es para cualquier fulano. mi esposa y yo decidimos ir a visitar a mi suegra, ya que no sabemos si esto puede empeorar, y para saber qué medidas va a tomar para cuidar de su salud. Nunca pensamos que no veríamos de nuevo a mi suegra, por un gran tiempo. Ahora la única manera por la que la vemos o nos enteramos que se encuentra bien es a través de las videollamadas que le realiza mi esposa a su mamá. De regreso a casa, solo puedo ver las casas y el gran vacío que se siente al regresar a la incertidumbre de lo que va a pasar o va a suceder. Al terminar el día con mi familia, me puse a pensar que tenía que salir a documentar qué era lo que estaba pasando a mi alrededor. Quería saber cómo se veía una ciudad paralizada por una pandemia. Ya que gran parte de mi vida he hecho foto documental, así que tomé la decisión de documentar esta pandemia. Pero esta vez decidí documentarla a través del video, ya que antes de que esto sucediera, tomaba un curso de video documental en el Faro de Oriente. ¡Suscríbete al canal! Dentro de mi recorrido jamás pensé ver a un grupo de personas desinfectando una avenida, como si lo estuviera viendo en una película de ficción. Regreso a casa, a mi barrio, a Nezahualcoyo, Estado de México. Siendo uno de los principales municipios con mayor cantidad de contagios y de defunciones, hasta el momento se lleva un conteo de 2.475 casos. Me levanto de la cama para desayunar y me dicen que vendrán mis primos a visitarnos, así que debemos apurarnos con el aseo del hogar. El día estuvo bastante interesante, pláticas importantes, y saber cómo se encuentra mi familia, pues después de todo, la familia es lo más importante. Es bastante estresante no saber de algún familiar o algún amigo. Los días pasan y cada vez hago cosas diferentes. Últimamente tomo un balón y juego en mi patio, algo que no hacía hace años, pues la escuela y las responsabilidades te consumen. Yo también hago cosas que hace tiempo que no hacía. Organizo mi tiempo. El objetivo es no agotarme ni estresarme, porque así yo no hago nada, ni aprendo tampoco. Actualmente ya no platico tanto con mis amigos. Solamente envío de vez en cuando mensajes. Y con los profesores ya no tengo contacto. Solo común, poca gente, familiares, y si es acaso, uno que otro amigo. Me es difícil asimilar tanta tragedia, tanto dolor, tanta gente que está sufriendo. Un futuro incierto, el presente nos agobia. Armas biológicas que pretenden cambiar la historia. Psicoterror y bombardeo de paranoia. Solo basta un detonante y todo arde en xenofobia. Tratando de hacer fuerza de lo visceral. Viendo todos los días crisis sin necesidad. El infierno mismo traído a lo terrenal. No soy pesimista, pésima es la realidad. Hoy, ya hace cuatro semanas, que se ha dicho en los confinjeros que debemos quedarnos en casa. Es fácil decirlo, pero que difícil es llevarlo a cabo. Sin embargo, creo que cada uno de nosotros va sobrellevando la situación como puede. Hace unos días, la alcaldesa de Iztapalapa mencionó que se otorgarían algunos apoyos para las familias en esta contingencia. Se les iba a otorgar vales para que puedan cambiarlos por comida en alguno de los establecimientos. A mi parecer, esto es de mucha ayuda para todos aquellos que ya se han quedado sin trabajo. Por otra parte, hace unos días mencionaron que inicia la fase 3 de la pandemia. Esto a su vez trae como consecuencia que las calles estén cada vez más solas. Que los establecimientos permanezcan cerrados y que muchas personas se queden sin empleo. Pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. hay mucha gente que no puede dejar de trabajar porque vive el día y otros, aunque quisieran, no pueden parar. Pues son de suma importancia para los ciudadanos como los recolectores de azul. A decir verdad, las calles ya no son las mismas. Se sienten muy solas. Ya no hay gente en ellas. ¿Hasta cuándo terminara todo esto y volverá a la normalidad? Hoy salgo de compras al mercado local. En las medidas sanitarias es uso obligatorio del cubrebocas y solo una persona por familia. O al menos eso dicen. Solo están abiertos los locales de primera necesidad. A prácticamente ya mes y medio de confinamiento la atención se nota y se marca aún más. Ahorita también está cerrado todo eso, ¿no? Sí, pues por eso lo he ido. Pues ya cuando vaya David ya va a estar bien más greñudo. Hoy es día de las madres. No tengo dinero para darle un gran regalo a mi madre. Pero he decidido junto con mi hermana preparar una pequeña comida y hacer una videollamada con nuestros hermanos cada quien en su casa. No me queda más que esperar a que esta situación pase y a que los buenos días regresen nuevamente. Al final del día estoy agradecida por tener a mi familia junta y con salud. Y pues espero que de esta crisis al menos salga algo bueno para mí. Para terminar no sé qué pensar sobre lo que va a pasar. Si esto va a empeorar. ¿Qué realidad o qué tipo de vida nos va a dejar esta pandemia? ¿Qué futuro le espera a mi hijo? Espero que esto mejore y se acabe pronto. En esta crisis sanitaria pienso que aún no termina como bien lo vemos. Aunque muchos ya no les dan tanta importancia pienso que debemos de seguir con las precauciones. Estoy aprendiendo, estoy aprovechando el tiempo intentando estar en cursos o aprender. Al terminar la crisis sanitaria vamos a poder ver la vida de otra forma ya con más precauciones y ser un poco más conscientes. Algunos de los aprendizajes que han ocurrido en este tiempo son que nada está predestinado, que nada está determinado y que hay que vivir día a día y momento a momento. Espero que despertemos y que nos centremos en en el valor real de de vivir de las cosas importantes, de las cosas que realmente tienen un valor. Otro día más la vida nos pone a prueba el miedo y la tristeza se siente en toda la esfera a pesar del panorama aún existe gente buena que va y se sobrepone de cualquier manera médicos dando todo al frente de la batalla a pesar del riesgo juego su labor nunca desmaya por aquellos que tratando de salvarnos se salvaron en el libro de la vida sus nombres quedan grabados a pesar de la carencia ofrece cobijo y no es impedimento su cara tras un barbijo por quien de su familia mantiene distancia y que solo de reencuentro está llena su esperanza por quien regresó a nueva normalidad aún después del sufrimiento de perder a un familiar en el recuerdo de los vivos la presencia de los muertos por quien estrecha la mano de quien le falta el aliento por quien la falta de trabajo se truena los dedos porque para nada alcanza si te pagan medio sueldo por quien traga saliva cuando has echado el hambre y sin pensarse de su pan a los de su sangre a quien se debe gracias por su acción meritoria y que tristemente se agredió con xenofobia hoy pido perdón por esas conductas erróneas el humano es inhumano cuando enferme paranoia por quien aún espera en un hospital a solas por la salud que afuera muchos aún ignoran su realidad frenada a causa de este virus luchando intensamente hasta el último suspiro por quien vio en esta situación una oportunidad de ser agradecido y empezar a valorar la presencia de quien amas la caricia de mamá la importancia del presente la fortuna al respirar y vivir un día más sin tener que atesorar dinero, pertenencia todo eso es terrenal apreciemos lo que vale este es el momento y si quieres escapar la salida es hacia adentro ha llegado el tiempo persistencia en la memoria quien no aprende del pasado replica la misma historia quiero que sea posible tener un mejor mañana y no quede ni la sombra de esta sociedad ventana gracias